Hoy Hoy Después de nuestro adiós Hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Si embargo por tu error Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Hoy Ten respeto por favor Por mi cariño que adulto ha muerto Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Hoy Ten respeto por favor Por mi cariño que aún no ha muerto Música Hoy, después de nuestro adiós, hoy volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo Sin embargo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel, y me fingiste aquel amor perverso Y ten respeto por favor, por mi cariño que aún no ha muerto Por mi cariño que aún no ha muerto ¡Gracias!